Chavales, tenéis 50 céntimos gratis usando mi código CRUIT en el link de la descripción. Este sitio no sé si es muy bueno teniendo a los de HQ ahí al lado. ¿Nos vamos al otro lado? Tengo la cúpula también. Ah, la cúpula. El salvandito y todo eso. ¿Hacemos para allá? Es pequeño. Algunos de vosotros los pinchos. Seguro que están por aquí con otro nombre. Tengo una level 2 y un armario. Qué cojones. ¿Qué cojones? 200 arcos aquí. Tengo la sensibilidad a la mierda porque como estaba jugando al tarco… Hostia, veo una casa en la nieve, tío. Habrá caído ahora, tío. Chavales, aquí hay ropa para 80 días. ¡Uh! ¿Qué le pasa a Juan, Rubén? Tengo comida aquí para hacer un mercador a la colega. Pues no ve, a ver, yo tengo ropa. Tiene comida. Hacemos aquí un… Aliexpress. 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 Yo que lo quiero coger para irme rápido, no me deja. Lo cheto ya ha sido más rápido. Oh, what? Aquí hay muertos. Hostia. Tú, que tengo pecha mierda. Sí, es top. Vente, te echo una ballesta extra y eso. Ballesta, flechas de hueso, un revolver con una mierda bala, pero que sirve. Tengo una espada mismo y eso para que te cures y mitad de maíz. Ya está, ya está. Vente. Aquí hay dos cuerpos. Mira ahí abajo. Pues guarda la ball. ¡Una Thompson! ¿Qué dices? ¡Yuink! ¡Una cara! ¡Una Thompson ahí! Lootea lo que quede ello. ¿Usted es aquí? Y aquí mismo, mira donde estamos. Yo miro, yo miro. Tú vas haciendo lo tuyo. Ya tengo ya el code normal, así que voy a quitar esto. Pluf, si quieres, ¿sabes? Vamos a matar a alguien por ahí. Si quieres te saco brillo la cara, eh. Todo sin problema. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Joder. Puede invitarle. Esto soy yo, loco, el líder. Tiene que haber fallado esa bala. ¿Dónde está? ¡Epa! Me he reventado, tío. Toma la maíz. Maíz orcas. Toma. Una banda de pego. Una banda de churros somos. ¡Uy! Agua eso, agua eso. Ahí tiene maíz. Vamos para allá, que yo tengo la Thompson. Si yo vaya esta, si yo vaya esta. Si yo vaya esta, voy bien. Eh, hay pipe. Hay revolver. Bueno, no hay bala. Tengo ni el rojo allí. Yo tengo el interno. Te cojo la pipe. Pipe. El de siempre, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Pipe in the ass. Aquí, 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 aquí. Voy. Hay que tener cuidado que nos revienta desde allí. ¿Es Nicky? ¿Es Nicky? No veo nada. No veo nada. Veo un hit. Estupollón, ¿qué vamos a realizar, no? ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Qué tiene? No sé. Un adobe. ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡A la izquierda! ¡Me revienta el patrol! ¡Es Nicky muerto! ¡El chaval es muerto! ¡Tonson en el suelo! Sí, 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 sí. ¡Qué asco de patrol, tío! Cojo una ascha y algo. ¡Muchame! Tengo dos pinkans. Hay dos pinkans aquí, ¿eh? Podemos petar el armario easy. No tienes... No tienes... Ehhh... ¡Ese, ese, ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto, dale, esto! ¡Cabrón! ¡No jodas! ¡No, nooo! Y yo. Entro yo, entro yo. Entro, entro yo. Cierra, 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 cierra. Aquí lo tienes. Coge tu equipo, coge tu equipo. Coge mi equipo. Dejo a la Thompson, yo salgo ahora, yo salgo ahora. Ah, mira. Silence, silence. Está dentro de... Adiós. ¿Qué ha pasado? Nada, lo ha matado. Ah, vale. Sí, me lo ha matado. Coño, si tiene 100 de scrap encima, lo pavo. O decir esas cosas, que si no... Otra atrás. O sea, muerto. Era un tieso, era un tieso. Espérate, que creo que os van con Scrapel. ¡What the fuck?! ¡Ah! Vaya hostia, me han dado. Está uno con lanza. No, hay uno con lanza aquí dando por culo. También. Tú, tú. Que va una Scrapelipa ya, creo, eh. Es que se van a comer a... La tonto. ¿Dónde va? Hombre, va. Había uno con lanza, a ver si se la ha comido. Hay dos, hay dos Rebels aquí, eh. Está aquí muerto el mierda este. ¡Hola! ¡Salí rápido que tengo uno equipado! ¡Salí, salí, salí! Estoy llegando. Estoy llegando. Estoy llegando. ¡Fuck! ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Yo estoy fuera. Abajo hay un cuerpo con sudadera que tiene las cosas. Dame 20 segundos y estoy. Muerto. El que estaba looteando. Hay otro más. Con rojo. Es que no veo nada, en verdad. Vale, puto mierda. Ya he guardado una doble. Los de la cerca ya tienen tres Scrapelipa ahí. Sí, sí, ya. Están dominating. Escucha, tengo balas para la Tonson. Me curo antes. ¿Mocha? Me ha matado. Ya, Mocha. Pobre puto. ¿Dónde estás? Muerto, el de rojo. Se ha quedado de pie, no sé por qué. Venga, chupadlo. Más balas. Voy para ti. Yo estoy ya bien, eh. I'm ready. Cuánta, por qué. El mástice sale primero. Ir pillando cosas, ir pillando cosas. No, no, yo estoy lleno, es que no... Coño, yo qué... Yo no estoy lleno pero que pillo un pico Tampoco hay mucho más O agrandamos esta y lo hacemos en condiciones Pero es que está mal puesta ya Vamos a dejar cosas importantes Y saco piedra de madera y la hago Y dejo a los tonsones, si no me matan por la cara allí Yo me voy a dar un volteo por ahí Mientras, ir cogiendo barriles Lo meto todo lo importante Tengo un pago con seme aquí fuera Me estoy llegando, estoy aquí ya Me han llegado las balas a mí, que cojones Las noches en este CV son más cortes siempre ¿Es un marco o una pared? Marco, bueno es lo mismo, marco y pared es lo mismo ¿No? ¿Seguro? Es lo mismo, da igual que tenga esa forma Venga, chupa la nota Y a ver si me da alguna bala ¿Dónde? Aquí A ver si tiene alguna jeringa Porque me ha reventado Y tiene una de esta de chapa, de garaje Me puedes alumbrar porque no veo a la Thompson Voy, voy Me he curado antes, ¿vale? Me metí en la jeringa Si puedes traer un caballo aquí a la puerta Thompson al lado del cuerpo ¿Dónde? Al lado del cuerpo No, pero no se puede examinar ahora ¿O lo han cambiado? No se puede, eso lo han fixiado Pero si matas al caballo puedes pasarte la jeringa Sí, sí, el caballo se convierte en cofre No, pero no, 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 pero que te lo pones Large wooden chest Lo que he dicho antes No lo veo, tío ¿Qué haces? ¡Uuuh, uuuh! ¡Tiene Evo! ¡Uuuh! ¡Cuántas balas! He acostumbrado a este juego tantas balas, eh Sponjas, tío Que esto no es el tarco, blu blu Ya, ya, yo pensaba que me lo he cargado ya Con las poquillas que le he dado, ¿sabes? Que esto no son... ¡Lusiqui, briki! Pues me he gastado la jeringa por... Por hacer polla ¿Qué ha pasado? Tenía una... Tenía chetopeta No habéis podido hacer nada, ¿eh? La chetopeta la tenía, el cabrón, ¿eh? Chetopeta con balas y goldnik Escucha, pero me ha sacado armas, ¿eh? ¡Oh! Son los groups, estos de los cojones Que han venido a dar por culo antes Los groups Pues... Vamos a ir pasando cosas a la base nueva, ¿eh? Y ponemos a level 2, tío El compañero con M-92 El de la wall por arriba ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué ha pasado? Con el ER Nada, a pillar un puto ER Y ha venido a hacer Que es que parece que tengan GPS, tío Sí ¡Ey! Pistola clavo Ahí están, ¿eh? ¡Eso, entreténlos que los mato! ¡Hello, my friend! ¡Don't shoot me! ¡Don't shoot me! ¡Sí, que les reviento! ¡Please! ¡Eh, please! ¡Don't shoot me! ¡Lutealos! Por parguelas, por matanate Ah, no, si no está enlaque Creo porque van... ¿Llevan cosas? Sí Doble barril O acaban de salir de una base Este lleva... ¡Eh! ¿Ese es hecho? Sí, yo, sí, yo Un pago ahí delante, tú Ya, ya, pero el que... ¡Oh, el semi! Vamos por el semi ¿Te están disparando a ti? Sí, sí, sí A mí, a mí Me están disparando a mí Te van dos A mí a la casa de cobertura Coiso, súbete para la piedra No, no, puto Hay que irle por el otro lado Porque ahí estamos... Me vienen, me vienen ya Me vienen ya Estamos expuestos Ahí no hacemos nada No veo con tu puto nombre No me lo creo Me han matado A ver si van por aquí ¡Oh! Me han dado a mocha Me han dado dos hits Creo A mí me han reventado Me he dado que cubrir ¿Le he dado una? Vale, tienes que dar tú Porque me han reventado ¡Oh! Se te ha pegado a uno Que va, que va Con el semi me ha dado a tolejo No, olvídate, olvídate Si lo hubiese pillado de cerca Lo mejor Voy a matarlos Me ha cargado uno El de... El rifle está muerto Puto Lo lutealo, lo lutealo Lo puedo lutear Lo puedo lutear Píralo Tengo semi Pues mata al tío que queda Me ha matado Estoy parando los pies Para que no vaya para allá Me tengo que curar A ver si no, no hago nada Tengo uno atrás Eso ya le para Un poquito Si no me curo Me mata de mocha Tengo el semi ahí Se ha muerto Está dando vueltas en el suelo ¿Qué coño? ¡Oh! Se va ¡Uy! Aprovecho y luteo a ese ¿Dónde está el semi Coiso? ¿Dónde he muerto? Yo te lo he marcado Es que están raidando aquí Tío No me has marcado nada Ah, mira Ya veo tu cuerpo Tengo el semi Y el full shot para adelante Tengo el semi todo Tengo todo Vale, vale Pues ven para acá Ven para acá Cruz Dame el semi Voy para ti Y te doy el semi Lo matas Este lo matas Lo matas What? Casi me mata uno con Rebo Tío Aquello rojo Oh, hay otro más Hit 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 dos veces Yo dos veces también Le pushamos Está solo No, no, le matamos Vamos a chuparla Anda Lo ha matado Pero el puto mierda No trae más balas El semi sí, ¿no? Chaval, el semi Me hace falta el semi Tengo bala de semi Pero no tengo ¿Quién ha disparado? Yo tengo el semi Pero estoy aquí Yo, yo, yo Uy Este trae cosas de raideo, ¿no? Tú Dame Dame la Thompson a mí Que tengo balas Vale, pero vente Tráeme Estoy llegando Estoy llegando No te puedo dar balas del semi No, tengo yo balas del semi Hace falta el semi O sea, el semi Yo, 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 yo lo tengo Pero yo estoy aquí medio puto muerto Me están disparando Que la puta casa es Por culo esto Me llevo este Sí, es la clave ¿Cómo? Mira para atrás Ah, no, mira para atrás Sí, lo tengo el semi Yo lo hago ese Sale mirando Si no miras para atrás No te ves un carajo Otra puerta A ver, he pillado He pillado He pillado cosillas Vamos a traspasar Todo el loot a la base buena Le ponemos las puertas a las que tenemos Nos hacemos dos heringas cada uno Ahí vale Y vamos a matar gente por ahí Que tenemos ya dos Thompson Tú, pero espérate Vamos a romper aquí Cuatro mierda barriles Reciclamos Nos hacemos el warding Gente, gente Y yo puto científico de mierda Me cago en los muertos Viene peña por abajo He dado mucha Te has metido en medio He dado mucha y puse a uno Voy a matar científico que nos mata Ahí abajo en la montaña Chavales, en 130 tienen que estar Ya cerca Voy a meter todavía Alguendaje me matan Sin la jeringa No me dejan disparar, tío Lo veo, lo veo, lo veo Está arriba de la montaña Ah, lo he visto A ti no le hago nada, tío Qué asco He mandado a mocha Te puseo uno, te puseo uno Fijodísimo Mocha, muerto La has matado El otro está con Thompson Creo Ah, izquierda, izquierda, izquierda Putu ¿Dónde tú? Sí, de 60 Me has matado Puseo, puseo, puseo Aguanta, aguanta, aguanta La aguanto, la aguanto Estoy low, eh Es que pueden ser más Me la hago, me la hago easy Me la hago easy Esto aguanta Ya mira Vale, ya está Lo tengo Está donde el putu, ¿no? Tengo buena posi No lo veo ahora, eh No puedo curar más Está detrás de una... Está donde putu Está donde putu En los barriles He dado dos tiros A través de esto Rompo barriles Perfecto Perfecto Lootear de la piedra Looteo yo a este Sí, sí Y cuidado que vienen Que viven al lado Eli Eli, Eli Se mete, se mete ¿Qué os pasa? ¿Va a bajar? Escucha, yo no me la juego mucho Que tengo loot, eh A mí me da igual A mí me da igual loot Yo tengo putísima mierda Está ahí abajo Si se sienta lo matáis Sí, sí, silencio ¿Cómo no ha muerto? Son dos Son dos nomás, ¿no? Puse a derecha, putu Claro, cuidado con la izquierda Tengo un hit Ticacho derecha Derecha, derecha Escalera Juan, tú encima tuya Ha matado Hostia, ¿no? ¿Ha saltado? Espera, espera Detrás, detrás Otro Otro Yo apoyo de lejos, chaval ¿Tiene una? No necesito jeringas ¿Tiene jeringas? Yo tengo, yo tengo 20 Coiso, toma Tengo comida, tengo comida No, no, te doy jeringas Tengo dos Muerto, muerto Muerto Vale, ¿qué tienen? Ese tiene jeringas Muchas jeringas Uh, bastante scrap, eh Fue el, fue el de Lely ¿Dónde está Lely? Vete Tiro, este Vámonos, vámonos Vete para la base ¿Dónde? Para la base, ¿no? Tú tira para atrás Yo te voy diciendo Yo puedo viar Y hacer a level 2 Con este 500 de scrap Que no ha andado Abre, que no tengo eso Esa es Espérate El mismo Hasta donde Hasta donde Guacho Guacho, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué de dónde? Ah, mira, viene el Raptor Nada, que saltó la paquilla Vamos a coger estas piedras ya De cobertura, mismo ¿Y otro dónde anda? Yo no lo veo Arriba nuestro A mi derecha Me sorprende, tío Lo bien que va ¿Gente? Doble mocha, muerto uno Y va con silenciada, eh Va con skin Es de clan Seguramente haya otro colega Atrás Lleva dos, tres Detrás tuya, puto Sí, me acabo de tumbar Detrás tuya Me curo y lo mato Coiso, ¿dónde estoy yo? Lleva tres hitch ¿El otro está muerto? Lleva tres hitch Lleva tres hitch No lo veo Estará cuadrando Me curo ¿Has pusheado tú? Sí ¿Ah, la has levantado? Máquina ¿Y el de la M9 ¿La habéis matado? Calla, calla Ruf, cru, 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 está aquí Muerto ¿El silenciado? Uuuh, pa' mí Heringa me hace falta, porfa No tiene, no, no tiene Cru, cru, dame balas No tengo demasiada Le doy 29 para que lo use un poco Necesito balas, balas de la LR ¿Dónde lo estás matando? Yo tengo, yo tengo Yo no tengo Este tiene tres Venir aquí a este cuerpo Pillar jeringuillas y balas de LR Que he dejado Una, muy nube Uuh, jeringa, loco Toma por culo el equipo, chacho Me hace falta Por lo menos alguna jeringuilla Tengo una más una Más balas de LR ¿Quieres jeringa? Toma Te la tiro Es que tengo muchas mierdas Voy a tirarlas, tío ¿Has tirado alguna? Pues es el mordor, hijos De puta Yo no puedo coger Vamos a matar A mí me caben cosas y eso Si tenéis, yo qué sé Algo Me lo llevo La Python de LR ¿Qué haces? Me puedo disparar a uno Pero os metéis siempre en el medio ¡Cacho, loco! ¡Glu, tío! Están detrás del airdrop ¿Sale? ¿Hello? Muerto uno Pero creo que había uno con hazmat Y hay uno con pipe por atrás Tiene que estar por aquí uno, ¿eh? Hay otro más detrás de un árbol Muertos, ¿no? Otro más, otro más Ah, no, es puto Que pesado Hombre, traen una jeringa Te la meto, ¿vale? ¿Dónde estás, Ben? Ah, te has tirado a botiquín Pero que hay cuerpos ahí todavía Que no hemos looteado Otro, 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 otro Detrás del coche Camión Con arco Muerto, headshot Perfecto Hay otro mani en el busto Muerto Muerto Reyes revolver Pecha de peña Tiene que venir alguien aquí A pillar Aquí tienes unas balas de rifle En la cosa esta roja Sí, pero ha venido Es verdad, ¿no habéis pillado a Python del suelo? Yo sí, yo sí Yo voy full Va full de vida ¿Verdad? Si le da a través del árbol Va full vida el puto No, no da inval... Sí, voy full vida Vale, vale ¿Eso es Juanro? Sí ¡Eh, tío! Tío Muerto uno Ah, ¿qué hay más? En los arbustos hay un... Son dos Quedan dos, quedan dos Yo me voy para la izquierda Yo para la derecha En la casa Quiero piña Muerto ¿El del ranch del muro? No, la escalera lleva dos Muerto Piña, muerto No, no Ah, la he matado, tío No tiréis más, cabrón Casa, casa, casa ¡Quita! ¡Quita, Juanro! No, no tiréis piña, por favor Que os nos matáis Cuidado, niño Estad apetado de cosas Tienes mierda, tienes mierda Cubrí puertas Iban a entrar, tío Estoy cubriendo puertas Estoy cubriendo puertas Voy a tirar porquerías primitivas Y cojo estas cosas, tío Lootear ¡Pan llenos todos, hijos de puta! Pero llenos, eh Ahora se... ¡Eh, un escarapeli! Va para la bola Se van a subir la bola Y nos van a reventar Mirados No, le están disparando a ellos, ¿no? No, han disparado de arriba la bola Uno casi muerto, creo ¿Quién viene? A Lely Yo no me voy a acercar mucho a Rich Es muerto ¿Uno con AK muerto? Sí, hombre Arriba, arriba, eh Bola Me fallean ¡Oh! ¡Ven, Juano! Un giro en la rey, tío Que vienen de farmear Tengo la AK Pues llévatela Que estoy bien, coño Hay que escuchar paz Le he dado una mocha cuando... Viene uno para él Otra arriba Lleva armas, lleva armas Va con ropa, porque le he dado tres veces Le está disparando el de arriba, eh Uno muerto ¿Dónde? Full muerto ¡Se ha caído, se ha caído, se ha caído! ¿Muerpo? ¡Se ha caído donde los palos! ¡Míralo! ¡Chavales, no soy, no soy! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que están cubriendo ¿Quieres una AK, Cruz? Sí Toma Escucha que se llevan el Lely, eh Me lo tiró hace un momento, chavales No, no se llevan el Lely Sí, ha venido uno con hazmat Vamos acá No se ve una mierda Mocha, mocha de arriba ¿Ha sido tú disparando el R? Mocha Hostia, hay dos ¿Dónde? ¿Arriba? Arriba, sí Uno muerto arriba en el Lely Que están ya las cajas para coger, loco No podemos, es que están los de la VOLT No, 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 el Lely no se puede pillar Alguien puede subir Silencio, silencio, silencio Estoy subiendo el estil aquí arriba Pues tú te los cargas, eh Se ve una mierda Todo rojo, me estoy quedando así ¿A quién? ¿Arriba? Al de arriba Pues subimos los tres a la Lely, eh Pero no están quitadas las cajas Oh, sí Me han matado de mocha, tío Y yo Claro, pero si se sube con una VOLT Alguien ahí, se mata ahí Muerto uno arriba Vale, voy a lutear a Juan, ¿vale? No, estoy ya aquí Vale, entonces, nada, me cura todo Porque me lo medio mire Eh, le he dado cuatro veces ¿Me podéis dejar una VOLT que había por aquí en una caja? Tita arriba Yo no la tengo No, mejor ir, no Tengo uno aquí Y va con doble, me parece, hijo de puta Muerto el de la LR Muerto, muerto Yo estoy cuidando el de la cúpula, eh Chavales, tengo uno con doble Necesito jeringas ¿Cuántas jeringas tenéis? Vale, una cosa Muchas Tres tiros para un tío, eso, ¿sabes? Tres jeringas, puto, tío Estupendo Espera, espera ¿El de arriba? Sí, sí ¡Hepcho es muerto, creo! ¿El de arriba de todo? No, no, se mueve, se mueve ¡Sí, muerto, muerto! Sí, 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 está limpio de arriba, eh Chavales, centro y en un palo tengo gente Centro muerto Muerto Pida el LL, chavales, y las cosas Vale, nada, ya, nada Puto, hermano, puto Necesito coger el ingas Venga, chuparla ¿Dónde estás? Eh, yo llevo tres AKs LR, dos balls Además, en la torre aquí Nos vamos ahora con el LL y a chuparla, tú ¿Quién quiere una ball? Yo, yo, yo Yo tengo balls Yo llevo, yo llevo Es que no tengo Aquí una MP5 Luna, ¿sabes? Pillo todo, pillo todo A mí me acaban pechar mierda Tengo muros de piedra Si queréis Tengo tres ¡Poste, mira todo lo que tiene! ¡Notas! ¡570! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Y 800 de tela, tú? ¡Puño! Le he pillado los 580 Oye, oye, esto es bastante material Lo ha matado Lo ha matado Coño, hijo, qué susto, de verdad ¿De dónde coño salió ese hombre? Como lo he dicho, que ha quedado uno por aquí Tengo un saco aquí, Fer Pues estamos dando una vuelta en un helicóptero de chatarra Y cuando volvimos, pues nos encontramos con esto Cruz, te parece Si te puedo poner un muro aquí delante, sería la polla, eh Eso, eso, mierda Es ahí, justo en nuestro camino Es nuestra casa ¿What? Están encima de nuestra casa Que sí, que nos están raideando Se han puesto el culo, eh Estabiliza Tío, nos van a reventar Ellos aterrizamos delante, ¿vale? En la otra base Cuidado, caerte, cuidado, caerte Vale, aparco 3, 2 Ya Vale, cuchillo ¿Qué coño? Cuchillo Dispresarse No lo ven Muerto, ¿no? No Ese tiene que estar muerto Yo le he dado hit de volta Están dando por atrás, ¿verdad? Uy, nos quitan todas las mierdas No han terminado, creo No hemos cerrado todo, ¿no? Eso, muerto Unos muertos doble mocha Quedan tres ahí dentro Entre los muros ¿Dentro? Pues estoy subiendo por atrás ¿Tos hits a uno? Cuidado, ca Dios ¿Muerto ese? Muerto Hay uno en el muro normal ¿Otro muerto? ¿Los han chapao ya y todo? ¿Los han chapao ya y todo? ¿Los han chapao? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? 6, 6, 6 Es una puerta solo, ¿no? Reventad eso rápido Sí, sí, sí Revento a la de arriba Lo que pueda Lo que pueda La puerta Es lo único que hay Joder, más cuerpo No tienen explosivo, tío Quítate, quítate, quítate Ocho de vida Quítate, quítate Ocho de vida, eh 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 No, puto, puto Delante Chavales, otro arriba Otro arriba Muerto el de aquí Arriba Muerto el de dentro de casa Vale, arriba nuestra Lo ha matado Han trao uno, eh No, no, está muerto ¿Hay alguien dentro? ¿Tú estás dentro, puto? Pues ve poniendo puertas si puede Pero tú estás dentro, puto Levanto el coiso Levanto el coiso Está libre, pero han cerrado el armario No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Los rompemos ahora De alguna manera ¿Habéis cogido las AK a esta gente y todo eso? No, no, faltan cuerpos Faltan cuerpos cien por cien, eh Hay que ir a por ellos Me mandan Arriba de todo Ya va dos Darse No bloquea el puerto Me estoy curando, me estoy curando Estamos juntos Yo estoy dentro ahora Me hace falta un arma, tío Yo tengo, yo tengo Toma, toma Arrame algo, tío Estaba super tocado de vida Con el motociclo ¿Cuánto? Estaba atrociendo de vida Ah, bueno, han hecho mucho Me están reventando por fuera Freed la casa Arriba En E Sí, pero ese es uno De... El rifle semi No sé qué Bueno, lo había en metal, ¿no? Yo estoy yendo para allá, pero... A ver si... ¡Eh! Lo ha matado, ¿no? Lo ha matado uno Lo ha matado uno Y salió de vida Ves, ves, ves Cubro yo Yo he matado uno de ellos Otro más aquí delante Otro dos más con F5 Me matan Han me ha matado Me han matado La putada es que no tengo un arma de sobra Voy a mi cuerpo primero Tengo una de P5 Pues los notas que nos reidearon No abrieron la puerta No pudimos hacer nada No había manera de romper una puerta Que había al armario Así que decidimos usar lo que teníamos encima Y ir por última vez A algún sitio Por ejemplo, el cargo Oh, Dios Y yo ni una han conseguido, ¿eh? Verdad Nos han reidado porque no estábamos Y de puta Es un bot Sí, es un bot No hay nadie, ¿verdad? Eh, pero falta el de arriba, tú ¡Hay gente, hay gente, hay gente! Se le ha quitado el arma ¡Qué gilipollas! Salta ya Pues capaz que os buquéis ¿Dónde está? En medio Es un bot No, había uno con armadura chapa Justo abajo del putupado está Aquí es donde lo vimos Está muerto Está muerto ¿O es otro? No, no, iba con chapa Chapa ¿What? Sí, este iba con chapa ¿Se ha muerto solo? Brutal Vamos a limpiar ¿Hay gente? Han muerto aquí Pero tío, ¿no? Eh, hostia, tu topeta Mira un satchel 400, crap Aquí, aquí ¿What? Pero... ¿Pero? Chapa Cuarto Que ratón, ¿no? El gol, vaya sitio Mira, con Kikos ¿Sí o qué? Look, look at this, my friend Look at this, look at this Hey, 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 hey What the fuck? Look good, my friend Dale, Juan, dale, Juan What the fuck? Look good, it's all yours Dale, Juan, no te que se raya Y se vaya Take, take my AK You have to kill him Take what? Take it The AK, on the ground The AK ¿En serio? Yo, 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 stop, stop ¿Quieres stop? No, eso es gilipollas Pues sí Bueno, está jugando normal, pero ¿Qué cojones? You have to kill me, dude Ah, ya está Pues como veis Decidimos regalárselo todo Al primer tieso que pillasemos en la playa Como siempre, espero que os haya molado Si queréis vídeos largos, ya sabéis Dejadme un pedazo de like Compartidlo Y suscribiros si no estáis suscritos Activa la campanita Para que os avise YouTube Cuando subo vídeos Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!